... Estuvimos haciendo la actividad práctica en el frigorífico de la cooperativa de carneceros, donde se hicieron una serie de demostraciones de envasado al vacío y algunos cortes especiales, que realmente fue muy interesante, asistieron algunos carniceros, algunos productores y algunos alumnos de la facultad. Realmente muy contentos con la presencia de algunos productores, los colegas que han venido desde muy lejos para acompañarnos en este tema, así que pensamos que estamos en el camino correcto, en seguir adelante con esta actividad jerarquizando y tratando de propiciar la producción ovina, nos parece que es importante aprovechar el marco de la fiesta del Cordero como para llevar adelante esta actividad. Vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el desarrollo de estrategias para comercialización de productos típicos, como sería el Cordero del Centro Mesopotámico, entonces se trata de establecer ciertas reglamentaciones, ciertos protocolos para tratar de uniformizar un tipo de producto que primeramente debe ser caracterizado tanto en su ambiente en el cual se desarrolla, como en sus características, digamos, intrínseca, tanto de características de carnes organolépticas, características fenotípicas, y todo esto definido y charlado con todos los actores que hacen o que tienen que ver o que están involucrados con la cadena ovina, desde los productores, carniceros, firmas consignatarias, instituciones oficiales, ONG, que tengan que ver con esto, de tal manera y con el objetivo de promover, posicionar un producto noble, digamos, muy relacionado con las pautas culturales, el medio ambiente, el monte nativo, el campo natural, y un poco es el objetivo fundamental de vender un producto, en este caso un Cordero Mesopotámico, pero asociado a una historia, a los saberes y a las culturas. Mi charla está enfocada a ver cuáles son los procesos desde la parte más baja de la cadena, es decir, desde las majadas de cría, cómo podemos hacer para ser eficientes, para tener más corderos, es decir, más corderos señalados por ovejas. Actualmente en la provincia y en casi todo el país, los porcentajes de señaladas son del 60 al 65%, es decir, que un productor cada 100 ovejas que tiene solo logra 65 corderos. La idea mía es plantear que nosotros en nuestra provincia tenemos probado, con las razas que tenemos, un potencial de que podemos llegar a lograr 90 a 100% de corderos señalados. Entonces, para eso vamos a estudiar algunos aspectos, cómo hay que trabajar en la alimentación de la madre, en la alimentación del carnero, para mejorar la fertilidad, en las épocas de la oveja más fértil, para poder lograr esa cantidad de corderos, que es lo que hace que este negocio de la carne odina sea un negocio viable.